Bueno, estamos aquí conversando con Daniela Vivanco y con Miguel Ángel Vivanco, hermanos de Valeria Vivanco, la subinspectora de la PDI asesinada el 13 de junio. Lucho Calde, tú le habías formulado una pregunta. Vuelve a formularla entonces para que ellos te puedan contestar. Claro, la pregunta apuntaba a las declaraciones que realizó el abogado de a quien se les indica como autor del disparo. Él dice que las marcas de pólvora que tiene su defendido en las manos es por haberle prestado los primeros auxilios a la subinspectora una vez que se produce el disparo. Sin embargo, con eso deja la puerta abierta a que el disparo lo habría realizado otra persona, porque lo que tenemos que dice los tres informes de la PDI es que el impacto se produce desde un arma de un funcionario policial. ¿Cómo leen ustedes esa situación respecto a que hay hechos que son concretos ya, que el disparo viene de un funcionario, pero que finalmente ahora comienzan casi a culparse unos con otros? ¿Así lo leen ustedes? Sí, mira, primero él puede hablar lo que él quiera. Él tiene sus motivos. Nosotros estamos seguros de quién fue. Nosotros estamos seguros en el trabajo de la fiscalía. No podemos revelar ningún antecedente porque es materia de investigación, pero sí, te respondo, nosotros estamos seguros de quién fue. Y él puede decir lo que él quiere decir, al final él abogado y tiene que defenderlo. Pero eso, nosotros estamos seguros. Miguel Ángel, de esa seguridad que tú me hablas y entendiendo que hay antecedentes que no pueden revelar, ¿eso para ustedes se sustenta sobre la base de peritajes científicos a los que ustedes han tenido acceso? Tampoco te puedo responder porque te estaría afirmando que hay pruebas o no hay pruebas o se están haciendo, ¿me entiendes? Entonces yo lo único que te puedo decir es que como familia tenemos la seguridad de que fue así. En todo caso, vale la pena aclarar que salió en la prensa el fin de semana de que este oficial de la PDA imputado tiene huellas de plomo, antimonio, vario, gases de producto de la detonación de un arma en ambas manos. Eso salió en la prensa. Bueno, si salió en la prensa no lo sé, pero tampoco te puedo revelar si hay más pruebas o no hay más pruebas o qué prueba tan específica existe. Pero lo que está claro a todo Chile es que la bala salió de un policía. Daniela, usted ha conversado con otros compañeros de su hermana. ¿Qué les dicen de esta teoría de que las manchas de plomo antimonio ovario, los restos, las trazas, hayan sido por manipular, por tratar de contener la herida? Sí, mira, te respondo lo que me mencionan, que es imposible, de hecho risas, eso es lo que responden ellos. Así que que él hable lo que quiera, si él pueda seguir mintiendo o decir la verdad, que siga hablando. ¿Usted en ese sentido? Yo no sé, en realidad, bueno. Adelante Miguel Ángel. Sí, perdón, como familia no, sí, perdón, no sé, como familia igual no sabemos qué va a decir. O sea, tenemos incertidumbre de qué va a decir. ¿De qué es lo que va a declarar él? El primero de septiembre. El primero de septiembre. Exacto, sí. Me imagino que ustedes están esperando, es muy importante la fecha para ustedes. En ese sentido, la pregunta es, ¿ustedes están tranquilos en este minuto cómo está trabajando la fiscalía? Ahí está suficientemente empoderada la fiscalía también, puede hacer el contrapeso, porque todos sabemos que la PDI es una institución que trabaja codo a codo con la fiscalía. Esto lo está investigando carabineros. Pero aquí se entrecruzan muchas instituciones, ¿no?, e intereses cruzados. Entonces, en este minuto, ¿cuánta confianza tienen en que la fiscalía va a poder llevar adelante bien su trabajo? Bueno, sí, nosotros tenemos que confiar en alguien. Y ese alguien es el trabajo de la fiscalía. Esperamos de ellos la máxima honestidad, la máxima entrega para continuar con la investigación. Y confiamos, confiamos, queremos confiar en el departamento, en el OS9 que está llevando a cabo la investigación, tanto de homicidio, posible homicidio y obstrucción a la investigación. Que a todas luces hay obstrucción a la investigación. Así que yo como familia también, no solamente esperamos que avance el tema del homicidio, posible homicidio, sino que también avance el tema de obstrucción a la investigación. Es difícil acreditar o probar que aquí hubo obstrucción. Es difícil probarlo ante un juez. Pero ahí vamos, confiamos y esperamos que se aclare todo y que caigan los mentirosos los que encubrieron. Miguel Ángel, perdón, un poquito Lucho. ¿Quién le pide perdón a tu papá y le da la mano? ¿Es Carrasco o Márquez? Carrasco, el jefe nacional de homicidios. El jefe nacional. De la brigada de homicidios. Porque el que remueven es a Márquez, al de la región metropolitana. Claro, no de la brigada de homicidios, sí, es el jefe nacional de homicidios o delitos contra las personas. Y de él dependen todas las unidades de homicidios. El que le pide perdón es el jefe nacional y el que lo remueven del cargo es de la brigada de homicidios metropolitana. Metropolitana, que es Márquez. Márquez lo pasa, pero el que le pide perdón es Carrasco. Exacto. Sí, que es como más alto. Y Márquez... Sí. Sí, sí. Márquez era jefe de la BH metropolitana. Sí, claro. Y lo sacaron de ahí por transparencia y, no sé, como que lo castigaron y lo pusieron en labores administrativas. Y nosotros sabemos que el director actual lo destinó a la Jefatura Nacional de Tecnologías de la Información. Una oficina como de 200 metros cuadrados hasta con tres secretarias. Entonces, es una burla por todos lados. O sea, lo cambiaron de posición. ¿Tú crees que lo sacaron del ojo público, básicamente? Sí, exacto. Lo sacan de la ecuación. Porque se protegen. Yo lo he dicho reiteradas veces, se protegen entre ellos. De hecho, yo creo que el jefe nacional de homicidios debiese salir también removido porque el hermano de él es quien lo fiscaliza. O sea, entonces, ahí hay como una evidente contradicción. O sea, no puede ser. Claro, siguiendo lo que dice la Dani, el hermano de él. Está lleno de hermanos. A ver, ¿cómo es eso? Miguel Ángel de los sobrinos. Miguel Ángel lo sabe. Para que nos cuente, Dani. A ver, cuéntanos. O Miguel Ángel. Miguel, le quiero dar el pase a Miguel Ángel porque él tiene bien clarito cómo es la información de eso. Sino que también nos genera desconfianza porque el director dice que se va a hacer un sumario interno a la PDI. Pero resulta que ya tenemos al jefe nacional de homicidio que es Carrasco. Y tenemos a Rodolfo Carrasco que es prefecto inspector y es prefecto de la Inspectoría General de la PDI. Son los que revisan, los que fiscalizan el asunto interno. Y es el hermano. Entonces, el mismo hermano va a fiscalizar a su hermano. Pero eso es impresentable. Así como removieron a Márquez. Está lleno de hermanos. De 10 hipotransferencias. Quien finalmente tiene la labor de fiscal interno, puede ser de inspector, en este caso se llama, no puede tener contacto o ser con otro miembro de la jerarquía. Porque justamente lo que se trata es que internamente haya un tipo de fiscalización de modo independiente. Entonces, yo no sé si esto es un vacío legal administrativo al interior de la PDI o derechamente se está infraccionando algo que la verdad que a ojos vistas, sentido común, no debiera ocurrir. Miguel Ángel. Sí, no, Montse, para aclarar. A ver, el sumario interno lo está llevando Ulibarri. Es un prefecto, no me acuerdo el nombre. Pero él está llevando el sumario interno. Pero eso, el antecedente que te señalo es grave. Como tú lo dijiste, es impresentable. Él está involucrado en la investigación. Sí, claro. Se debería inhabilitarse. No, no, no. No puedo asegurar que él está involucrado en la investigación, pero él es... Por providad de inhabilitarse. ...de la PDI, es el que revisa los asuntos internos. Y él es pariente, él es de apellido Carrasco. Son hermanos. Sí, él es Rodolfo Carrasco Ortiz. El inspector, para entender el organigrama interno. El inspector Carrasco, la función de él es hacer una función de control interno. Sí. ¿Ya? Y me imagino que... Una especie de... De fiscalía interna. Él es el que, en el fondo, cuando hay problemas o algún tipo de irregularidad, él es el que investiga los sumarios, por ejemplo, los sumarios que son habituales. ¿Su departamento? Sí, me imagino que sí. Bien. Mira, no es que no tenemos la información de la función que realiza esa persona. Solo tenemos el cargo y el cargo, y según nuestro informante, ya, que es una persona que era de la PDI, que sabe todo, este cargo del hermano del señor Carrasco es quien fiscaliza a su propio hermano. Sí, respondiendo a esos montes, es el que fiscaliza. Sí, sí, él fiscaliza. Y él fiscaliza todo procedimiento. Por lo tanto, la información, obviamente, que la tenía el señor Carrasco y su hermano y el director de inteligencia, porque si no, no se explica cómo fue el director de inteligencia, el actual director de ahora en estos momentos. Y él se le da las manos diciendo que no sabía, si eso es lo más cochino, perdón la palabra. O sea, nadie sabía. Los tremendos cargos y nadie sabía. Nadie sabía que había un informe cinco días después de ocurridos los hechos. Exacto. Eso es impresentable, como tú lo dijiste, Monsi. Todos los cargos gigantes, imponentes, ninguno sabía esto. Eso es increíble. Daniela, lo que pasa es que aquí... Julio, muy breve, para preguntarle a Daniela, ¿a ustedes les dijeron el conducto de quién era la primera persona o el primer departamento que tenía que recibir el informe de la CRIM? ¿Llegaba primero a la Brigada de Homicidios Metropolitana o llegaba primero al Jefe Nacional de Homicidios? Lo que pasa es que eso es materia de la investigación. Ellos están investigando cuál es el proceso. Ellos van a ver eso. Nosotros no podemos manejar tanto ahí, pero como te mencionaba... Ya, ustedes tampoco saben quién era el primero que tenía que recibirlo. No, no, tenemos seguridad, pero me imagino que la BH es metropolitana, porque mi Valeria trabajaba ahí, para ellos. Y de ahí pasa a la Jefatura Nacional de Homicidios. Me imagino que por jerarquía tiene que ser así. Ahora no estamos seguros si funciona realmente así. Yo una vez estaba investigando una nota de Carrasco por un incidente que tuvo interno cuando era profesor. Interno, tuvo un incidente, uno de los Carrascos. No me voy a ir de boca, pero... Por eso sé que eran hermanos Carrasco. Pero mira, aquí lo que yo no... ¿Por qué te pregunté si era Carrasco Márquez que le había dado la mano a tu papá y le había dicho que perdonara a la institución que lo perdonara? Es súper relevante porque Carrasco, que es el Jefe Nacional, ¿no es cierto? Es bien relevante. Era el Director de Contrainteligencia cuando Espinosa, que todavía estaba para el 17 y para el 13 como Director de la PDI, cuando Espinosa era el Jefe Nacional de Inteligencia de la PDI. Cuando Espinosa, que era el Director, cuando ocurrió todo esto, era el Jefe Nacional de Inteligencia, Carrasco era el Jefe de Contrainteligencia. Entonces, de verdad que uno no puede creer que si Carrasco le da la mano al papá de Valeria y le dice que lo perdone, que lo disculpe, que la bala salió de un agente de la PDI, no le diga a Espinosa, que era el Director. O sea, al menos es... Por eso, ahora le preguntaba, porque al que removieron fue a Márquez, pero dejaron la Carrasco. Entonces, ¿algo pasa ahí o tiene que ver que un hecho se tapó y se empezó una bola de nieve a generar? O hay una cuestión que es bien inexplicable, no sé si es negligencia o si no es... Lo que yo no puedo entender es que, acláreme, cuando Sergio Muñoz, el actual Director de la PDI, o no, el jefe, perdón, Carrasco le dice a tu padre, ¿se lo dice en el funeral de Valeria? No, no, no. ¿Se lo dice después en la Fiscalía? ¿Se lo dice en la Fiscalía? No, no, no. ¿Se lo dice en qué fecha? No, se lo dice en la Fiscalía, el día 2 de agosto. El día 2 de agosto, cuando esto se empieza ya, cuando empieza a salir esto a la luz. Cuando se da a conocer el informe. Sí, exacto. Sí, el informe lo mandaron el día 5 de agosto, mágicamente cuando nuestra abogada se enteró de que estábamos cambiándonos de abogado, llegó solito, pero un informe preliminar, policial, ni siquiera la carpeta investigativa. No, y el 2 de agosto fue donde citan a mis papás. Y el señor Carrasco le pide perdón, fue el 2 de agosto. El 2 de agosto. Y lo más, sí, porque eso es lo más tonto de esto, que el director señaló hace poco en una entrevista que él no sabía de eso. O sea, lo que señala Julio César. ¿Por cómo? Porque si el informe está listo el 17, ¿quién sabía, a quién le evacuaron el informe el 17? ¿Quién tomó razón de ese informe? ¿Dónde quedó guardado ese informe el 17? Carrasco, Márquez, Espinosa. Porque si matan a una joven con la fuerza mediática que tuvo la muerte de Valeria, con la asistencia del presidente de la República, pues aquí también el presidente de la República me imagino que se siente también vulnerado, ¿no es cierto? O sea, él fue y no sabía nada, ¿no? Entonces, él fue al sepelo y todo. O sea, con todos los medios de comunicación, con esta tremenda mediatización del caso, si el día 17 te llega un informe así, no creo que se lo pasen a un portero o a una estafeta, me imagino que ese informe va al menos del lugar a los más altos rangos, ¿no es cierto? Y si después Carrasco, según testimonio del papá de los chicos, de Miguel Ángel, de Daniel y de Valeria, dice que Carrasco le pide perdón ese día, Carrasco tiene la suficiente confianza, por eso estoy dando el dato cuando uno era jefe de la contrainteligencia y Espinosa jefe de la inteligencia, como para él le he dicho a Espinosa, oye, mira esta situación, ¿no es cierto? O sea, a menos que haya habido un pacto de silencio, la verdad es que hay muchas cosas que uno no logra entender. Es decir, Carrasco tiene demasiada información. A mí cuando nos cuenta Miguel Ángel esto, el padre de Valeria, y que Carrasco le dice, perdón, no sé la palabra exacta, fue alguien de la institución, Carrasco de alguna manera confiesa la verdad antes que todo esto finalmente empezara a saberse y ya tomara el curso legal. Pero a mí me asombra mucho lo que declaran tu papá Miguel Ángel y Daniela. Es decir, acá hay una confesión, podríamos decir, por parte de la PDI. Y Julio, le das en el clavo a lo que tú mencionas, tal cual nosotros lo pensamos. Y además de haberle informado por la confianza, por los cargos que tuvieron antes, qué sé yo, al señor Espinosa, que también anda escondido, yo no sé dónde anda ese señor, también a su director, al señor Sergio Muñoz Llanes. Entonces, ¿cómo esa persona desconoce lo que se dijo en una reunión en fiscalía con autoridades fiscales? ¿Siguen mintiendo? Y lo otro, el señor Gali, del Ministerio del Interior, en una declaración, descartó ocultamiento de la PDI. Y también, impresentable, ¿cómo una persona descarta de plano si eso está en un proceso de investigación? Y cuando se le pregunta por el proceso de investigación del señor Espinosa, en ese momento él responde a, no podemos, en realidad eso está en proceso investigativo. O sea, lo de nosotros se descarta. Y lo del señor Espinosa, eso sí está en proceso investigativo. Daniela, Miguel Ángel, yo quiero preguntarles algo, porque de lo que he escuchado, me parece a mí que cuando se produce la muerte de Valeria, sale a hablar el Ministro del Interior, sale el subsecretario Gali, se habla de perseguir esto hasta las últimas consecuencias, de todo el peso de la ley. El informe está a los cuatro días y se demora cuarenta. Cuarenta y dos. Mi pregunta, y creo que la respuesta es más o menos clara, es, durante cuarenta y dos días, ¿nadie preguntó qué pasa con este informe? Durante cuarenta y dos días, ¿a nadie en la jerarquía del laboratorio criminalística, del Departamento de Investigación Interna, dentro del Ministerio del Interior, o el subsecretario, ¿nadie dijo por qué no tenemos el informe acá? Y si lo tuvieron, ¿por qué no han venido a explicarle a ustedes? Si ustedes, desde esa fecha hasta ahora, no tienen información oficial, solo por la prensa, digamos, ¿no ha habido nadie desde la PDI, desde el Ministerio del Interior, o la subsecretaría, que venga a hablar con ustedes? Nadie. No, nadie. Un abandono total. Un abandono total. Eso es. Nadie. No sé. Tienen miedo. Y ese interrogante, que tuve unas preguntas, es la interrogante que es... Que todos se hacen. Que todos se hacen, y que eso tiene que estar en la investigación. La gente que está investigando la obstrucción a la información, tienen que ver a quién le correspondía entregar ese informe, o si ese informe que se quedó ahí, dormidito. Y si pasa eso con una persona que murió asesinada, imagínate lo que pasa entonces con otros casos. O sea, ¿qué le queda también a la gente? ¿Cómo va a confiar ahora? Y en el servicio médico legal, que es lo que yo dije en primera instancia, cuando ocurrió la reconstitución de Sena, que yo mencioné, el informe de la PDI, dice que la bala fue de frente. El informe del servicio médico legal, dice que la bala fue de frente. Por las pericias que no hemos enterado, la bala fue por la espalda. O sea, dos médicos expertos, se equivocaron. O sea, ¿todo es una equivocación, un error? Y si fuera así también un error, alguien tiene que pagar ese error. ¿Quién lo va a pagar? Entonces, ¿de verdad esto es una burla? Es un chiste. Sí. Y nosotros todos lo que hemos declarado es un error. Acá hay un tema que es súper importante, yo creo que ustedes tocan, que todo es la investigación que se haga, interna de la institución, la investigación que haga la fiscalía, pero acá hay un ministerio del interior que es el jefe de la PDI. Entonces, aquí también hay una dimensión, de alguna manera, de fe pública, política, que el propio gobierno tiene que asumir. Porque, ¿qué es lo que nos revela esto? Más allá de quienes salen involucrados en esto, no, más allá de quienes son culpables, no, nos está revelando que hay un problema interno en la PDI, que hubo un ocultamiento, no sabemos si de una, de dos personas, de tres, etcétera, que hay algún tipo de secretismo y básicamente lo que se pone en el entredicho frente a la población es la credibilidad de supuestamente una institución que tenía buen porcentaje de credibilidad ante la gente y de aprecio en la población chilena. Pero, ¿cómo se hace responsable también el ministerio del interior de lo que está sucediendo en la PDI? Porque lo que uno quiere como ciudadano es que a partir de este hecho también se investigue profundamente a la institución. Porque si esto ocurrió, la institución amerita ser investigada y ver realmente qué es la que está pasando, cómo se mueven las cosas, cómo se toman las decisiones, cómo se hacen los operativos para que finalmente se vuelva a creer en una institución y si existen problemas de corrupción, existen problemas de ese tipo, sea la institución civil, que es su superior, que es del ministerio del interior se haga cargo de esto. Eso es lo que... Simón, se minimó objetividad las declaraciones del señor Gali. Objetividad. No descartar de plano. Si eso está en un proceso investigativo. Sí, porque él afirma, él en sus declaraciones públicas, afirma que la PDI no hubo un ocultamiento. O sea, él lo afirma. Por eso te digo que es una burla. Claro. Él afirma eso. ¿Por qué lo afirma? Si está en un proceso investigativo. ¿Dónde está la prudencia? Claro, lo que lo esperaría es que diga tenemos que investigar esto a fondo. Claro, mínimo. Esa disposición. Le compete a otro poder del Estado decir eso. Exactamente, le compete a otro poder del Estado. Y esta es una oportunidad para ellos para que se limpien. O sea, para que la gente vuelva a creer en ellos. Claro, ahora están mal. Su prestigio se fue al suelo con razones. Pero también es una oportunidad para que su prestigio un poco se levante. El prestigio de la PDI, el prestigio de carabineros que nos está ayudando en la investigación que esperamos, por favor, nos ayuden con esta investigación de manera muy profesional. Y el prestigio del Ministerio del Interior y de todo porque si ellos hablan con la verdad la gente lo va a valorar. La gente de verdad lo valora. Pero estamos en un escenario muy malo porque, Luchito, ayúdame, según la reconstitución de escena nadie disparó. Hay alguien que está mintiendo. Claro, es que una locura. Imagínate hacer una reconstitución de escena con alguien que ha fallecido con una bala de una bala y que ha sido una reconstitución de escena y que nadie disparó. Es que el tema es que efectivamente nadie, o todos pudieron haber dicho que nadie disparó, pero el tema es que hay tres peritajes científicos que dicen lo contrario.